Este viernes se ha desarrollado la sesión ordinaria de Consejo Universitario correspondiente al mes de julio. En la misma, la rectora de la UNA, Julieta Castellanos, ha presentado un informe que detalla aspectos relacionados con la problemática vivida en las últimas semanas dentro de la máxima Casa de Estudios del país. Hemos hecho una presentación de lo que ha sido este último mes, previo al Consejo Universitario, destacando tanto en lo que se ha avanzado en la administración de la universidad como en los problemas que hemos tenido. Se ha destacado la suspensión de la reunión de rectores que había en la Universidad Autónoma de Honduras, entre rectores de Centroamérica y de Francia, que probablemente eso sea una de las pérdidas muy significativas en cuanto a nuestros vínculos internacionales. Se ha destacado y se ha explicado la contratación que tuvimos de la empresa de seguridad para que diera garantía a los estudiantes que estaban confrontando entre ellos. Nunca fue el objetivo de traer un grupo de choques, sino que fue el contrario. Evitar que hubiera entre estudiantes los enfrentamientos que hubo. Hemos informado también de las actividades que se dieron en el campus sin ninguna autorización, como fue el concierto que promovió el sacerdote jesuita Imael Moreno en un abierto desconocimiento de la autoridad universitaria y en un abierto irrespeto a lo que es o lo que deben ser las relaciones entre instituciones. No seríamos nosotros capaces de hacer un concierto en su colegio, allá en El Progreso, sin que él nos dé una autorización. Yo creo que no contribuye a una edificación de valores de respeto a ciudadanos. Se ha informado también del video que se le entregó al gobierno para que se lo presentara o se lo entregara al funcionario de las Naciones Unidas que estuvo en el país por tres días. Este es un tema donde nos interesa dejar claro que la universidad ha cumplido, que los estudiantes incumplieron con el acuerdo, que nunca entregaron el reglamento electoral que era parte de los compromisos y además que el organismo Naciones Unidas no fue profesional al emitir una opinión subjetiva sobre el incumplimiento que según ellos la universidad había tenido. Esto no es profesional de la señora Paso ni tampoco de su oficina y yo creo que hay que decir las cosas como son. Nosotros hemos rechazado esa intromisión dañina que tuvo la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas en el conflicto de la universidad por el daño que ha causado y eso ha quedado expreso en eje documental. ¿Rectora, va a proceder contra los jesuitas? ¿Se va a proceder en este caso? Vamos a emitir una carta al mayor de los jesuitas para Centroamérica poniendo en conocimiento de la actividad, de la actitud irrespetuosa e invasiva entre la Orden de Jesús en Honduras con esta universidad. Se queda un número entre 20, 25 o 30 en algunos edificios, como en cuatro edificios. Se quedan unos 30 o 35 en el portón principal. Tenemos el número de placas de los edificios que se quedan aquí, que vienen a dejar comida. Eso todo se va a pasar a la MP y a la investigación. Ahora, señora rectora, se ha dado a conocer también un informe de las pérdidas en la Universidad Valle de Sula porque no permiten los trabajos allá. Eso es lamentable porque este es el periodo que más se ha invertido en la Universidad Valle de Sula. Yo creo que la inversión supera los 500 millones de lempiras. Y es una pena que los estudiantes que siempre reclamaban que una vez no tenía inversiones de peso, pues ahora que las tiene, estén interfiriendo, esperemos que se resuelvan. La rectora de la Alma Mater también detalló el por qué los representantes de derechos humanos han perdido credibilidad en nuestro país. En el caso de los organismos de derechos humanos, yo siento que ellos nada más se ponen de lado del derecho de los que protestan, pero no valoran el derecho de los que quieren clases. Ellos son organizaciones que igual, desde nuestro punto de vista, no contribuyen porque en vez de tener una función, digamos, formadora en derechos y en respeto a los derechos de los demás, digamos, se inclinan por una posición mucho más política e ideológica de este tema y eso creo yo que es lo que les ha hecho perder credibilidad en el país. Al consultarles sobre la continuidad en su cargo, tomando en cuenta que algunos sectores han pedido su renuncia, la académica destacó que la posibilidad de renunciar aún no la ha considerado. En una institución un funcionario puede salir porque renuncie o porque lo destituyan. La renuncia es un acto voluntario que puede ser por diferentes motivaciones. La institución es un acto que ejercen quienes lo nombran a uno. En este caso, a mí me nombra la Junta de Dirección Universitaria y obviamente cualquier funcionario nombrado puede ser sujeto de una destitución, pero hay un procedimiento y ese procedimiento tendría que cumplirse. También puede ser una salida porque el Congreso Nacional nombra una comisión en la universidad, igual hay que acatarlo, pero eso entenderíamos también que a uno lo escuchan para oír las causas que le imputan a uno para pedirle que renuncie o que lo destituyan. Si eso se da, hay que observar los procedimientos. Yo no he decidido renunciar, eso sí lo dejo claro. ¿Cumple su periódico? Sí, eso sí. Gracias, rectora. Hay otra decisión de quien me nombró o del Congreso es otra cosa, pero por voluntad propia yo no renuncio. Entonces tienen que decirme por qué y tienen que demostrar las razones por las cuales yo tendría que renunciar. Al finalizar su participación, la rectora Julieta Castellanos enfatizó que en relación al periodo académico no se ha considerado la cancelación del mismo, sino que este será prolongado. Desde Ciudad Universitaria les informó Laura Noelia Díaz.